Porque Asturias es mi patria y sincera es su bandera Cobadonga, la santina más bonita de la tierra Llévame en sus tejados de su orballo agotador y hacer caso a Don Pelayo Yo bajaba un pirago al descenso del sella, donde encontré una botella Y al abrir el tapón salió un mensaje, escrito en negro carbón Era el mapa de un tesoro, justo encima había un mar, justo abajo había un león Y no es por tirarnos flores, señorita ni señores, pero todo buen asturiano No sabe de rendición, pues tenemos los cojones de un tamaño que va acorde al de nuestro corazón Contemplar su perdetado, reguardarme en sus tejados de su orballo agotador Y hacer caso a Don Pelayo, luchando con pundo honor Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!